Música Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía Ya no estaba hace unos días, hasta llena de lluvia Te resigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando Como una tarde de julio, que ve con frío y llorando No se puede saber que esperas, que te mire y que te seque Que te vea y te entiende Como a todos los maravillos, la luna, tu y yo expectantes A que pase algún cometa o más de un partido volante Y la playa llora y llora, y desde mi casa ha salido Y aunque pienso en abrazarte, aunque pienso en ir contigo El doctor me recomienda, que no requiere mi abrigo Que no esté nada más contigo Y yo no puedo negarte, pues el tipo soy lo mismo Me estudié mientras dormías Yo repaso las lecciones, una a una, cada día Yo no puedo aconsejarte, es muy duro lo que llego Dejemos que corra al aire y dámonos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!